Foto con Santa, mirad aquí están los precios de las fotos Y la última vez que había ido creo que fue en Chicago Ya, hablando de etiqueta o pensé en lo que compramos ayer De lo español que hemos probado en Estados Unidos está bastante bien Seguro médico que tenemos aquí Una cosa que me parece súper graciosa de los restaurantes españoles de Estados Unidos Es enana, o sea, son bastante trozos pequeños Y cuesta prácticamente en chanda o en pijama Los días que no tengo muchas ganas de arreglarme Y nada, la tenemos puesta aquí en el mueble arriba Gracias por ver el video Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy abro el video desde el ascensor Porque estoy bajando a esta señorita a hacer pipí Pues hoy es domingo 14 de diciembre Y ya voy a decir diciembre porque me da cuenta Que en un montón de videos estoy haciendo todo el rato noviembre Y os reís de mí, normal Porque estoy anclada en noviembre, no sé qué me pasa Lo digo tan natural, luego cuando edito digo Menos mal que pongo la fecha por aquí El caso es que nada, me levanté esta mañana A las 8 y media, me acosté ayer a las 2 y media editando Y me levanté a terminar el video Porque a las 9.45 teníamos clase Y a las 9.20 estaba terminando ya Y me escribe Pau Vamos a ir a clase, podemos dejarlo estar hoy Estoy súper cansado, no sé qué Porque ellos acostaron también súper tarde Rollo pues eso, la doy medio así Aunque se quedaron dormidos en el sofá Pero bueno, supongo que no descansarían Y estaba también súper cansado Pau Siempre todavía no ha dado señales de vida Y eso que allá a las 8 y media de la mañana Cuando yo me iba a barra Ella escribió, que os lo dije Fue a casa y tocó Esto no lo conté ayer Y tocó y estaba la puerta abierta Entró y habló con Pau Pau es de la cama Y ella vale, vale, perdón No sé qué Se levantó súper temprano Y se vino a casa Y hoy pues todavía no tenemos señales de ella El caso es que nada Me levanté, terminé el video Pau me dijo lo de la clase Entonces yo ya fui como más tranquila Hemos estado recogiendo un poco en casa Y nada, ya subiremos Y yo no sé si ir a barre o no ir El plan también es ir al centro a dar un paseo Porque hace, no sé si veis que voy solo con la sudadera Hace fresquillo como país solo con la sudadera Pero se está bien en la calle No hace tantísimo frío Ya que es domingo navideño Pues ir a dar un paseo Que hemos visto que la torre esta En la aguja, en el Space Needle No diría un mercadillo navideño Pero algo navideño hay Entonces pues hemos pensado Vamos caminando hacia allí Y luego volvemos y ya está No sé si se va a cancelar el plan Que os acabo de decir Porque ha empezado a llover Miradla, siempre que venimos Gigi, sit Siempre que venimos Espera aquí para que yo le quite el arnés Y luego recibo un premio Muy bien Ya estoy en casa Y mirad que recogido Lo ha dejado todo Pau El resto que quedaba Mientras yo he bajado allí Y nada, voy a preparar ¿Tú quieres desayunar Pau? ¿Sí? Yo estoy bastante llena de la noche Pero es lo típico Que ahora veo la comida Y quiero Así que bueno Voy a preparar el café Y después del café Veremos No sé si ¿Qué quieres? Tostadas Galletas Panettones Frutas Galletas y frutas Vale Le he quitado las decoraciones esas Porque encima me estaba manchando el café Con... No sé Eso me estaba teñindo el café de rojo Y así mojada en el café Y me gustan más, ¿eh Pau? Claro que tienen que estar más buenas Porque en plan así Le das un poquito de jugosidad Porque están un poco... Un poco secas La verdad Están buenas Están buenas No sé No hay nada que el mojete no arregle Pues son las 12 de la mañana Y acordáis todos los planes que os he dicho que íbamos a hacer Que íbamos a ir igual al Space Needle A un mercadillo de Navidad O algo así Pues se ha cancelado todo Porque sigue lloviendo Y encima han llamado mis padres Han llamado los padres de Pau Entonces hemos estado todo el rato haciendo Skype Y ahora ya he caído Que justo he ido a... Bueno, os quería enseñar el pantalón de pijama Que me compré el otro día Que es de estos así como fluffy Y así como calentito Y tiene la etiqueta puesto Porque me lo compré Pero no me lo probé Y me lo he probado hasta mañana Y ya me lo he dejado puesto No sé si habéis visto Que esta mañana cuando me... Ah, por cierto Pau Soy muy buena persona hasta mañana, ¿eh? Que me levanté Y con todo el sueño Me bajé abajo A editar el sonido ¿Te has sorprendido gratamente? Los posavasos Es que bueno Ahora os cuento lo de los posavasos Pero le ha sorprendido Porque me ha dado pena Que anoche nos acostamos muy tarde Y yo me he levantado muy cansada También y digo Pulecillo, no lo voy a despertar Y tenía que Siempre oigo Edito a lo mejor con cascos Para no molestar Pero sí que oigo Simrín está escribiendo Lo va a hacer voluntariado Siempre me gusta escucharlo Una vez sin cascos Para ver cómo se oye realmente No sé Me da manía eso Entonces me he bajado abajo El caso es que bueno Me habéis visto bajar abajo Con mi pijama normal Y luego cuando he subido Me he probado este Y me encanta O sea que le voy a quitar la etiqueta Y ya hablando de etiqueta Os enseñan lo que compramos ayer Que ayer Entre que llegamos a casa Después de comer Luego llegó Simrín Nos fuimos Nos pusimos a trabajar Se me olvidó enseñar Lo que compramos Y eso Fuimos a Sephora Y lo que compramos por la mañana Lo voy a enseñar todo ahora Venga Lo primero Lo que más nos gusta Es esta bola del mundo En rosa Me parecía ideal Y nada La tenemos puesta aquí En el mueble arriba Ahí la pusimos Aunque no sé si será Su sitio definitivo Pero bueno Por ahora está ahí Luego compramos estos posavasos Porque nosotros teníamos unos Pero mi hermano Mi hermano No Mi hermano nos lo regaló Pero Gigi lo rompió Mi hermano lo rompió Y nada Pau dice que le sorprendieron Porque fue a ponerlos Con mucho cuidado En plan para que no se rayase la mesa Pero yo ya había tenido ojo Y lo había cogido con esto Para la mesa Precisamente Me parecen buenísimos Con la madera y el mármol Aquí hay tres Y ahí hay otro con mi café Luego cogimos esta plantita A la cual también hay que quitarle el precio Como veis lo coloqué todo Ayer rápido Para quitar la bolsa del medio Pero lo tengo todo recién puesto Aquí tenemos un señor responsable Trabajando en domingo En Sephora Compramos el shampoo Que este es el que yo uso Que ya lo he enseñado varias veces Y me va súper bien La verdad Siempre lo compro en Sephora Luego compré Moroccan Oil Yo uso la versión light Que es para cabellos poco teñidos Sobre todo para pelo fino Porque si no me lo apelmaza mucho Me lo pone grasiento Esta vez he comprado el bote grande Yo siempre tenía el pequeñito Pero es que cuesta el grande 10 dólares más El pequeño es de 50 mililitros Y este es de 100 mililitros O sea lo puedes seguir llevando En el avión Y por 10 dólares más Tienes literal el doble Y encima lo que me gustaba más Del grande Es que trae esto O sea que no me lo tengo que echar Así en la mano Me parece mucho más cómodo Hacer pumps Y ya está Si llegabas a no sé qué cantidad Te descontaban 15 dólares Y además Te daban 7 dólares en Uber Entonces cogí esto Que le tenía muchísimas ganas Y bueno pues Como creo que el más famoso Es el de la marca Herbivore esta Viene con una Pruebecita de aceite De cara Y esta fundita en este rosa Que me parece monísimo Y luego Así Es tan fresquito Y si lo guardas en la nevera Es todavía mucho mejor No sé Sirve como para activar La circulación Mejorar un montón de No sé No sé si decir chorradas o no Pero lo tenía muchas ganas Ha sido un treat Navideño para mí Y encima de con los descuentos Pues eso me salía A mitad de precio Literal A mitad de precio Y esto por aquí Por los ojos Para las ojeras Enfría un montón Relaja un montón Hoy se lo he pasado A Pau por el ojo Y le digo ¿Tiene efecto o no? Se reía de mí al rato Me ha dicho Sí que se nota Digo claro que se nota He llevado como un año Queriendo probarlo Siempre lo había visto Pero siempre también había pensado Que chorrada da igual No sé qué Y ayer fue el día En plan de justo Estaba en el punto caliente De Sephora Cuando vas a pagar Y te dicen Si coges algo más Y llegas a esta cantidad Te regalamos No sé qué No sé cuánto No sé qué No sé cuánto Y lo vi Y dije Mira más que un mini maquillaje Más que un mini no sé qué Que ya tengo Cojo esto Que tengo ganas de probarlo Y encima me puede ir bien Así que nada Eso es lo que compré en Sephora Me voy a poner la caza otra vez Que no veo Creo que voy a ditar un ratillo Y me voy a duchar Porque queremos ir a comer A Belvio En las ciudades de Alejo Igual aprovechamos Porque allí hay un mall grande Un centro comercial Entonces miraremos regalos de Navidad Y aparte de eso O sea La razón principal Es que estar de allí Una cabalgata navideña Y aparte Queremos ir Porque hay un restaurante español Que han abierto Y por lo visto Tiene súper buena fama Súper buena review Y queríamos ir Ya nos hemos vestido Yo me he puesto súper cómoda Mirad Un pantalón De hace como Tres o cuatro años Súper ancho Y ahora me viene más ancho Porque adelgacé Y esta camiseta Que os enseñé Y que me compré En el Black Friday Aquí viene Pau Que ha ido a sacar a Gigi Y ya nos vamos a pedir el Uber Que tenemos reserva Para comer en Belvio Y nada Os voy a enseñar Cómo me pongo Cuando quiero salir a la calle Prácticamente En chanda O en pijama Los días que no tengo Muchas ganas de arreglarme Y es que esto funciona Totalmente Porque va súper ancha Te pones capas Y bueno No sé Creo que va Medio vestía Muy cómoda Me he puesto el pantalón Este súper ancho Que tiene Pues yo que sé Si tiene dos o tres años La camiseta Que os enseñé el otro día Que me compré En el Black Friday Que es de hombre Súper anchita también Encima Esta rebeca Hiper larga Que también os enseñé Pues no sé Creo que antes de mi cumpleaños O así la compré O incluso antes de Compré yo de Pau Luego como hace bastante frío Me voy a poner abrigo largo también Pues bueno Me parece que de aquí Voy muy O sea Muy abierta Muy espechereta Le he cogido esta bufanda básica A Pau A ver Y ya está Ya está al lado Tiré al bolso colgado Y dime tú Que no voy cómoda Sin tener que ir en chanda Súper a gustito Acabamos de llegar a Delvio Justo ahí está El centro comercial Este enorme que os digo Y al lado está El restaurante este Que se llama Castilla Para los que me lleváis aquí Gracias Pau Pues eso Hay un restaurante español Nada Vamos a ver si nos sientan Y ahora os cuento Esta es la carta Bueno Pau Tiene tus almendras favoritas La marcona Manchego con membrillo Qué rico Pan y tomaca Pan y tomaca Aquí tiene croquetas Tiene empanadas Que no son muy españolas Pero bueno Está bien Bueno esto es algo Que se me ha caído Ensaladas normales ¿Las empanadas son españoles? Sí Sí es verdad Los del norte Sí Yo estaba pensando más Te estabas pensando En empanadas argentinas Sí Aquí tenemos tapas frías Que a mí tampoco Que me parezcan muy españolas Pero igual si lo son No lo sé Luego jamón Jamón Tabla de embutidos Tabla de quesos Esto top Tortilla española Patatas bravas Pulpo la gallega Pau Lo que pasa es que Vi una foto en plan Es que te viene Nada Te viene como No pero igual Cuatro o cinco Relajas de Muy poco De patata Y con un pulpito encima Viene muy poco Y también tienen paella Lo único que son Veintinueve por persona Mínimo dos Servidas de cinco A diez de la noche No la ponen a mediodía Pau Es súper digestiva o algo No sé Te la ponen para una noche Solo Muy raro eso Pan con alioli Ensalada de tomate con mozzarella Y esto es dressing Como de cava o algo así El alioli está bastante bueno Y esta es la tabla de queso Mirad el tamaño Pau Pon tu mano al lado Es enana O sea Son bastante trozos pequeños Y cuesta Dieciocho dólares Lo hemos pedido Porque casi todo es carne Y hay muy poco vegetariano Pero tienes que pedir O el pan aparte O tienen crackers Por tres dólares Pero no te vienen con nada Para acompañar Solo las almendras Esto sí que está muy bueno Y la tortilla Y la ensalada Bueno Una ensalada normal Estas croquetas son de aceite de trufa Y champiñones Y cuestan las cuatro Nueve dólares Y estas son las patatas bravas No sé si costaba Nueve o diez dólares Algo así ¿Qué tal está la ensalada? No se va a estar buena Pero vamos Puede ser española De Miami Y también de Italia No es española Pero bueno Está muy buena La hemos pedido realmente por eso Porque todo lo que había Era pescado y carne Y para no irnos enmayados Voy a probar ahora Las patatas bravas A ver qué tal ¿Sí están buenas? Muy buenas Muy buenas ¿Las mejores patatas luras Que has probado jamás? En Estados Unidos sí Una cosa que me parece súper graciosa De los restaurantes españoles en Estados Unidos Es que todas las patatas que he comido Todas vienen con salsa Por debajo Por encima O en un site para mojar Esta es lo que he dicho No son de jamón ni de pollo Son de Champiñones y trufa No sé si se apagó en español Champiñones y trufa O si tiene trufa O si Están buenísimas Mira por dentro A ver O sea, tiene trozos de champiñón real Está enfocado pero no se ve en plan el champiñón ¿Por qué no? ¿Ah, es lo marrón el champiñón? Sí Bueno, ya está, ya está Buenísimo Bueno, entonces está visto ¿Esto se vale la pena? Sí Muy buena Sabe a croquetas Nos dejamos de champiñón Pero saben a croquetas No en plan masa y ya está Ah, croquetas de champiñón Están muy buenas Acabamos de salir del restaurante Y nos ha gustado un montón ¿Verdad? Sí, la verdad es que sí Está bastante bien De lo español que hemos probado en Estados Unidos Está bastante bien A mí me gusta este Y el Spanish Square de Chicago Que ya lo cerraron Porque el dueño creo que se mudó a Miami O sea, realmente Si tengo que escoger entre este y el de Y el Spanish Square El Spanish Square Claramente Sí, ¿verdad? Sí Pero bueno, este está muy bien Y de precio Para los caros que suelen ser Que este también A ver, es caro Los restaurantes españoles Suelen ser bastante caros Al menos los que nosotros Sí, es que todos los que hemos ido en Chicago También eran caros Es como comida exquisita, ¿no? La comida española Y luego la tontería de las tapas Que es como para nosotros Las tapas son Al menos para mí En Granada Gratis Y aquí la tapa es un mini plato Que cuesta un dineral Pero bueno Es algo que no hacemos casi nunca Y cuando lo hacemos Pues ya está Pues es como un trito Y bueno Vale la pena Sí No ha sido tan caro como los demás Ha sido cariño Pero no ha sido 66 O 66 más Propina Y nada Es nuevo en Bellevue Y por cierto Bellevue hemos estado leyendo Que es la quinta ciudad más grande Del estado de Washington Es muy conocida por las tiendas De hecho esta calle En la que estamos andando Tiene un montón Tiene como tiendas grandes Tipo Nostrom El Macy Y así Centros comerciales Y luego además Como boutiques así de lujo Muy puntera por eso Por las tiendas Y también por la tecnología De hecho empresas como Microsoft Y cuáles más Pau Trabajan aquí Aquí está por ejemplo La sede de Expedia Expedia Pues creo que también tiene Amazon Pero bueno O sea Amazon y Microsoft Como que tienen por toda la zona de Seattle Pero bueno Aquí también tienen oficinas Cuando pones Bellevue en Google Te sale como En las preguntas que pone la gente Como si Bellevue es una ciudad rica Y dice que No es que solamente sea Para gente rica Que sí que es verdad Que vive mucha gente con dinero Pero que al haber tanta gente con dinero También se crea mucho empleo Para pues tipo Gente que trabaja Pues en tiendas En restaurantes No sé qué Entonces como que Eso hace que la ciudad Se equiva Como que haya un equilibrio Entre gente rica Y gente con trabajo Más normales 61% de adultos Mayores de 25 años Tiene un posgrado O sea que es como Una ciudad Altamente Lo ponías en internet Altamente educada Se creaban como 110.000 empleos No sé No sé Eso no me lo he terminado Y que había 130.000 Una población Una población De 130.000 Habitantes Y ya está No sé A mí es una ciudad Que me gusta bastante Verdad Que venimos muy poco Porque los hubers aquí No sé por qué Son muy caros Siempre que hemos venido Hemos venido O para enseñársela Pues a su familia A mis padres Ahora cuando vengan O hemos venido Pues eso O ir a un restaurante O al centro comercial Siempre que hemos venido Hemos venido realmente Al centro comercial Porque en Seattle No hay centro comercial Así de grande En plan que tenga Todo muy junto Y compensa O sea está guay Sobre todo Los días de lluvia Y así Por ejemplo El container store En Seattle no está El paper source No sé si está Yo no lo he visto El H&M H&M por ejemplo Estaba en Seattle Downtown Y lo han quitado Se lo han llevado Como a un centro comercial Que hay en el norte El descapotable Que vamos a ver Ahora que he dicho Esto de H&M Esta noche He soñado Que habrá En un centro comercial Luego en Seattle Y que una de las tiendas Sea en el H&M Que a Chile me lo quitaron Del centro De una ciudad Es raro Pero bueno eso A nosotros nos gusta Bastante venir Y siempre Bastante ambiente Y luego está muy cuidado Mirad que decorado Lo tienen todo De navidad Con los muñecos estos Seattle por ejemplo Está mucho menos decorada Este restaurante aquí Cactus Sí Este está bastante chulo Es mexicano Sí Ha venido Viene con los detrás No lo sabía Qué guay ¿No? Esta tienda me encanta A mí Container store Es como de cajita De todo almacenamiento De cómo organizar Los armarios Si están viendo Estos revijos Se reirán Porque en Los Ángeles Me emocioné mucho Porque la vi Y en Seattle no está Y la última vez Que había ido Creo que fue en Chicago Y fue como Tengo que entrar Tengo que entrar El caso es que nada Me callo Voy a pasar por aquí Un ratito Y nada Vamos Estamos hablando De los regalos de navidad No nuestros De los demás Organizándonos No os podéis quejar De todas las ciendas Las que estoy llevando Hoy estamos En Paper Sauce Es una tienda Que me encantaba Ir en Chicago En Seattle Creo que no está Si está Yo no la he visto Mira Desde papelería Todos los papeles Los organizan por colores Una pasada Luego tiene como Típicas chuminadas Pues eso De papelería De postales Para mandar De decorar paquetitos También venden Algunas tazas Bígrafos Historia Muy guay Sí Y también tienen Como un taller Que no es un taller Pero como que tú Puedes venir aquí A encargar Tus tarjetas de boda O tus invitaciones Para una fiesta Lo que sea Y te lo hacen Todo como tú quieras Personalizados Muy guay Tienen cosas muy cookies Por ejemplo Estos vasos Tipo que son los americanos Estos rojos Pero así como En dorado Muy mono Mira Todo esto Son papeles Del tema de navidad Todo esto Aquí Y ahí tenemos Papeles Pau ¿Qué haces? Mira que gafas Ha puesto ¿Qué? Para que Con el seguro médico Que tenemos aquí Para que todos los años Nos incluya Unas gafas O unas lentillas O las de este año Ya las tengo Eres muy tonto Tío Bueno pues esto Es lo que digo De los papeles Que lo organizan Así como por temática Por colores Aquí hay más Y esto es así como En blanco y negro En grises Dorado Azules Amarillos Verdes Rojos Naranjas Rosas Mira Eso de ahí Es el taller Para hacer No es que pone Paper bar Para hacer Tus tarjetas Y lo que tú quieras A ver La siguiente gafa Y después Aparte También tienes dinero Para comprarte Otras cosas Como unas gafas de sol Y este año Ya tengo unas gafas de sol También Para el 2020 Que tonto eres Yo te he cogido Y la cojo Esta vea Hay más De momento Yo la encuentro Súper rápido Voy a hacer Otro repaso A ver si veo más Mirad que monada La neverita Para los cosméticos Que está ahora Súper de moda Pero porque No es verdad Ellos dicen Que no se ven Llegamos un rato Dando un paseo Por el centro comercial Mirando tiendas Pau mirando zapatillas Yo acompañando a Pau Porque bueno Vamos a estar mirando libros En Amazon Books Muy guay Y nada Realmente ya estamos Haciendo tiempo Para la hora del parade Que es a las 7 Y después de eso Ya nos iremos a casa Pero nada No estoy haciendo mucho update Porque no estamos haciendo nada Nada más que Bichear tiendas Eso Hemos estado mucho rato Prácticamente todo el rato En las zapatillas Y en Amazon Books Y ahora mirad Más zapatillas Rengui Pau Es súper Si yo soy indecisa Pau es también súper indeciso ¿Ao que le dio la mochila Que él regale por el cumple? Eso no lo hemos contado Pau No La descambió por otra Y eso que él decía Que esa era la mochila Que él quería O sea imagínate Si es Indeciso Que él elige Su regalo de cumpleaños Básicamente Prácticamente Y luego encima va Y lo devuelve La que tienen montada Y ahí supuestamente Está Papá Noel Todo esto de aquí Es cola 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 Viene por aquí Y sigue por ese pasillo Para allí Por aquí viene la cola Ahí entras Y te echan la foto Con Santa Mirad Aquí están los precios De la foto Desde 40 dólares Bueno Desde 27 dólares Hasta 67 Como lo tienen montado Que todo esto Lo han montado Solamente para Esto de Santa Claus Luego lo quitan Todo súper preparado Aquí es donde pagan Los padres De 27 a 65 dólares Dependiendo del tipo De foto que quieras Y ahí está el fotógrafo Con Santa Está justo en la salida Pero bueno Yo lo estoy grabando Desde aquí Ya está listo Con la salida Aquí está listo Tampoco Casi Tampoco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que nos da miedo que los Uber estuvieran súper caros, que hubiese como mucho tráfico porque se cortan calles y así. Pero bueno, ha sido la verdad que súper rápido. Hemos llegado a casa en muy poco tiempo. Y ahora me toca editar. Creo que no vamos a cenar porque estamos bastante llenos. Así que voy a cerrar aquí el vlog. No, no, no voy a cerrar el vlog. Voy a coger mi regalo, Pau. Que hoy yo tengo regalo. Sí, hombre. El calendario. Le he escrito a Simrin cuando hemos llegado, pero no me ha contestado. Ah, no está aquí, ¿no? No está aquí. Lo tengo aquí porque es muy grande. Aquí está mi calendario. Quisiera... Ah, mira, pues sí está muy chulo. Ah, está muy chulo. Son de elfo. Sabíamos que eran unos calcetines, por eso, porque eran muy grandes. Nos cogían ahí y al tocarlos, los quitamos, los pusimos ahí porque se caían. Y al tocarlos, supimos que eran calcetines. Y ayer cuando Simrin le dio el regalo a Pau, dijo tú también tenías uno. Y me encantan, son de elfo. Me parecen súper monos. Los voy a echar a lavar y me los voy a poner toda la Navidad para andar por casa. Entonces son así, fluffy. Son calentitos, me gustan. Bueno, el caso. Que nada, que ahora sí, con estos calcetines de Elfa, cierro aquí el vlog. Espero que os haya gustado y que me sigáis acompañando esta semana que queda. Y nada más, yo os mando un beso enorme, gigante y como siempre, nos vemos en el siguiente. Adiós.